En esta ocasión nos fuimos a visitar a este gigante hecho de piedra. Y sí, como te puedes dar cuenta, estamos en uno de los lugares más turísticos de Guatemala. Estamos en Tikal, Petén, Guatemala. En esta ocasión nos dirigimos hacia esta parte de Guatemala, una parte muy distante, muy lejos, que aproximadamente el viaje duró entre unas 15 horas. Es un poco cansado, pero venimos a visitar estos gigantes hechos de piedra. Como te puedes dar cuenta, estamos en lo que es la civilización maya, como más se conoce. Y vamos a estar aprendiendo un poquito más acerca de este lugar. En este lugar, déjame comentarte que también es un lugar protegido, debido a la flora y la fauna de este lugar. Como te podrás dar cuenta, hay miles de árboles que tienen cientos y cientos de años, como también especies que únicamente los verás en este lugar, como lo es este animalito, llamado pisote de cara blanca. Este animalito es un animal que únicamente lo vas a encontrar en reservas naturales, como lo es Tikal. Así que vamos a empezar con este recorrido, aprendiendo un poco más de la civilización maya, como también de la flora y de la fauna. Empezamos nuestro recorrido. Déjame comentarte que la entrada para los nacionales, los guatemaltecos, el valor de entrada es de 20 quetzales. Si tú eres extranjero y quieres venir a este lugar, te cuesta 150 quetzales o lo que vienen siendo 20 dólares para tu información. Este lugar es bastante extenso. De hecho, uno de los guías nos comentaba que para recorrer muy bien este lugar, tienes que llevar tres días, empezar desde muy de mañana y terminar muy tarde, para explorar todo lo que es el Tikal. En la zona en la cual estamos caminando es donde muchos turistas han visto el avistamiento de tigres, de pumas, de jaguares o de otras especies que únicamente los encontrarás en estas reservas. Los caminos, como te puedes dar cuenta, pues sí, únicamente son de tierra, están limpios, por supuesto, donde las personas pueden pasar, pueden caminar y hay muchos letreros donde también se te indican que si tienes en frente a uno de estos animales, los cuales te mencionamos hace un momento, que conserves la calma y por supuesto que no los vayas a molestar lanzándole un objeto o una piedra, porque si no, de lo contrario, podrías primeramente ser atacado por este animal o, segundo, si eres visto por alguno de los cuidadores de este lugar, puedes ser expulsado de este lugar. Así que seguimos este recorrido, hay muchas señales y, por supuesto, ya llevábamos unos minutos calentando el cuerpo, caminando un poquito rápido, como pueden darse cuenta y, por supuesto, nuestro amigo nunca nos dejaba solo, estaba ahí acompañándonos en cada paso que dábamos en este lugar. Ahí pueden observar, vamos viendo la parte de atrás de lo que se le conoce como el Gran Jaguar. Aunque esta es una de las pirámides más altas, no es la más grande, pero en este recorrido vas a aprender un poco más, vas a conocer y, por supuesto, si tú tienes el gusto de darte una vuelta por este lugar, pues ya conoces un poquito más de lo que puedes hacer en tu recorrido por este magnífico lugar. Estamos a tan solo pocos pasos de conocer el Tikal y, por supuesto, otras partes de la civilización maya. Pueden darse cuenta el tipo de arquitectura de nuestros ancestros, los mayas, y pueden darse cuenta lo muy bien que trabajaban estas personas. De hecho, me llamó mucho la atención cómo era su trabajo. Era un trabajo muy organizado y un trabajo muy eficaz en cuanto a construcciones seguras. Trabajaban con piedra, trabajaban de una forma bastante segura y de una forma que pudieran pasar años y años y esto, pues, podría aguantar. Vean cómo muchas personas visitan este lugar. De hecho, turísticamente es uno de los lugares más famosos de Guatemala. Muchas personas de lugares extranjeros visitan Tikal para ver el Gran Jaguar y, por supuesto, las demás pirámides que componen lo que es esta civilización maya. De hecho, el lugar contiene cientos y cientos de hectáreas, los cuales forman una reserva natural. Como pueden darse cuenta, hay muchos árboles de los que posiblemente los verás únicamente en ese lugar y que llevan cientos y cientos de años guardados, protegidos, para que puedan conservarse en lo que es la flora y, por supuesto, en el caso de los animalitos, sea la fauna de estos lugares. Ahí quedan las fotos del recuerdo. Por supuesto, íbamos por primera vez y no podían hacer falta la sesión de fotos, la cual nos quedó muy bonita. Pudimos hacer espectaculares fotos. Ahí van algunas ideas. Si tú vas acompañado de tu pareja, de tu familia, con quien tú quieras, puedes hacer lo que tú quieras con un fotógrafo. De hecho, hay muchos fotógrafos en ese lugar que te cobran 10 quetzales, 20 quetzales y son muy buenos para tomar fotos. De hecho, platicábamos con un señor en ese recorrido que lleva 20 años asumiendo lo que es el trabajo de ser fotógrafo y que conoce muy bien lo que es el Tikal, lo que es los entornos. También conoce muy bien y ha tenido el avistamiento de estos lugares como pumas, jaguares, otros animales, de los cuales ni te imaginas ver en esos lugares. Así que la sesión fue un poquito larga, pero queremos dejarles un poquito de lo que ustedes pueden hacer, hacer algunas tomas, algunas posesiones, para que no salga contra luz y de esa forma pueda verse lo que es el gran jaguar. Ahí pueden darse cuenta. Mucho que mejor como recomendación, echarse bastante bloqueador, usar algún tipo de gorro, gorra o algún tipo de sombrero para que tú te puedas proteger del sol, porque aunque es bastante lo que uno pasa prácticamente el trayecto bajo los árboles, hay una gran parte en la que tú directamente estás expuesto al sol y ese sol, déjame decirte que sí, te quema bastante. Pueden darse cuenta, unas piedras con diseños y ahí se mencionan qué era lo que representaba en la civilización maya. Interesante, miren, algún tipo de altar donde los mayas pues posiblemente hacían algún tipo de ofrenda o algo así por el estilo y vean los rótulos de no sentarse. Pues sí, obviamente es algo que en ese lugar pues se respeta mucho y pueden darse cuenta también estos otros monumentos, ¿sí? La verdad de muy bien tallados, que a pesar de los cientos y cientos de años, vean todavía se conservan, algunos tienen hasta ciertas formas, ciertas figuritas, el de atrás alcanzan a ver ustedes. Tiene como que la forma de un humano, posiblemente representaba algún miembro de la civilización maya muy importante. Entonces vamos a seguir nuestro recorrido, vamos a seguir conociendo un poco más de Tikal. Como les mencionaba hace un par de minutos, Tikal es tan extenso, tan extenso que te tomarías días. Si a ti te gusta mucho lo que es saber un poco más de las civilizaciones ancestrales, olvídate, este lugar te va a encantar. Ahora tuvimos que tomar un poquito de aire para subir estas gradas y por supuesto, ahora sí, poder subir lo que es una pirámide que está enfrente del gran jaguar. Subimos para obtener una de las mejores vistas y por supuesto también poder tomar una de las mejores fotografías para llevarnos del recuerdo. Déjame comentarte que era nuestra primera vez por este lugar. De hecho no sabíamos mucho, tantos detalles al respecto, pero en el camino pues nos fuimos contactando con algunas personas que nos brindaron muchos detalles al respecto. También déjame decirte que si tú te quieres hospedar, el lugar cuenta con dos hoteles, ¿verdad? Este, en medio de la selva. Así que puedes tener la dicha de quedarte. La tarifa exactamente no la sé, pero pues tú puedes ingresar a Tikal y puedes saber un poquito más acerca de lo que te trae estos hospedajes y por supuesto el valor de ellos en sí. Ahí pueden darse cuenta. Hace un momento estábamos ahí abajo caminando. Al fondo, miren, se pueden ver otras pirámides gigantescas. Y la verdad que sí son bastante enormes, más de lo que uno puede imaginarse. Así aproximadamente, tal vez cada una mide unos sus 100 metros de altura. De hecho hay una que mide 140 metros o un poco más, que es la más grande. De hecho está señalizada en los rótulos por templo 1, templo 2, templo 3, templo 4. Y si no estoy mal, creo que llega hasta el templo 7. Vean, eso es lo que me llamó la atención, ese tipo de escultura que le hacían a las pirámides. Y por supuesto decidimos tomar un descanso porque ya teníamos demasiado calor. Y por supuesto no hacía falta la compañía de este querido amigo que siempre nos estaba acompañando. Podríamos decir que teníamos un guía de estos animalitos que conocen muy bien a la perfección su hábitat, su casa, su hogar. Y nos estaba enseñando de todo un poco. Así que lo decidimos fotografiar para que nos quedara del recuerdo de nuestro amigo pisote de cara blanca. Ahora, vean ustedes este animalito. Nunca, nunca en mi vida lo había visto ni en Animat Planet. Tal vez tú ya lo conoces o lo habías visto. Pues tú puedes darte cuenta que es una especie bastante rara, podríamos decir. Pero pues sin duda es bastante interesante verlo. De hecho tienes que tener mucho cuidado. Una de las recomendaciones que dan las personas de ese lugar y que me gustaría compartírtela es que si tú llevas algún tipo de golosina, un snack, unas galletas porque quiera o no pues te da hambre. Y tú dices me voy a meter esto en la mochilita porque si me da hambre. Quiero recomendarte que tengas mucho cuidado. Porque estos animalitos en especial, los pisotes de cara blanca, tienen un olfato pero increíble. Pueden estar a 20, 30 metros de ti pero si bien tú abres una golosina, un snack, una galleta. Estos animalitos con su increíble olfato lo van a sentir, lo van a percibir y van a venir corriendo, buscándote hacia ti directamente sin estar viendo a los lados. Porque ya han percibido de dónde viene ese olor. Y si tú estás descuidado, déjame decirte que un abrir y cerrar de ojos te van a quitar lo que tú tienes en las manos. O incluso te lo van a quitar de la boca. Nosotros pudimos presenciarlo con un otro turista de ese lugar. Estábamos descansando cuando en eso abrió una su, podríamos decir, un snack. Eran unas manías. Cuando vimos, el pisote venía corriendo, venía 100 por hora y pum, directo a quitarle estas manías a este turista. Y por supuesto, no había una persona, un trabajador de este lugar porque si no, de lo contrario, esta persona hubiese sido expulsada de este lugar. Porque no se le permite a los animales darles bajo ninguna circunstancia de los alimentos que tú llevas. Porque esto podría enfermarlos y que ahora o no podríamos estar provocando que esta especie en peligro de extinción pueda venirse haciendo más grande a tal punto de desaparecer. Así que, estamos ahora, ¿sí? Estamos en el templo más grande del Tikal. Ustedes pueden darse cuenta, en frente de nosotros se ven los demás, miren. Y todavía se ven como que pequeñitos. Y ya hemos recorrido toda esa gran distancia, vean. Y este todavía está encima de nosotros, unos 20 metros arriba, 30 metros. Y la verdad que sí es demasiado grande. Así que también, después de sacarnos un poquito la fatiga, decidimos tomarnos esta foto del recuerdo. Y por supuesto, también, donde se vea al fondo lo que es el gran jaguar, lo que es el entorno del Tikal. Estas fotos nos las tomó otro turista, que es muy buena gente, muy buena onda, como decimos los chapines. Nos tomó esa sesión de fotos muy bonitas y estamos muy agradecidos con este brother. Así que, ya conoces un poco más de lo que tú puedes hacer, de lo que puedes visitar en el hermoso lugar del Tikal. De hecho, como te vuelvo a mencionar, por una quinta o sexta vez, si quieres conocer muy bien este lugar, por lo menos tienes que tener tres días. Tres días libres para poder explorar todo el lugar. De hecho, hay guías que conocen como la palma de su mano este lugar y que te pueden decir, Mira, en un día vamos a empezar aquí, vamos a terminar allá, en el segundo día vamos a caminar por aquí, vamos a terminar allá y por último vamos a empezar por aquí y terminamos aquí. Ahí vas a tú a aprender de todo, vas a conocer hasta la última piedra hecho por los mayas. Y nuestro recorrido sigue, ya pueden darse cuenta, el sol está demasiado fuerte, hay demasiado calor, de hecho, pues, sí que se siente bastante el calor en este lugar. Así que, decidimos subir este otro gigante de piedra, estamos a tan solo pasos de poder subir y poder también tomarnos otras fotos, tomar otro video de las hermosas vistas. De hecho, algo que sí nos llamó la atención es que cuando tú vas en el camino, encuentras mono por aquí, encuentras mono por allá, estos animalitos se sienten libres, se sienten en la libertad de poderse pasear de un árbol a otro. Y a veces hay algunos que se bajan como que a comer alguna fruta o algo que encuentran y están a tan solo metros de tu persona. Así que, es una bonita experiencia y pues también queremos compartirlas con todos ustedes quienes están viendo este video. Así que déjame recordarte que si te ha gustado este video, no olvides de darle like, de compartir y por supuesto, suscribirte a nuestro canal. Ya que de esa forma nos apoyas a seguir creciendo en nuestro canal y a seguirte compartiendo otros lugares más turísticos de Guatemala. Vean, hace un ratito estábamos por ahí. Ya nos caminamos todo eso. Hace un momento estábamos en la parte de allá, lo que ustedes alcanzan a ver al fondo. Y ahora estamos aquí. Sin duda pueden presenciar un hermoso cielo, una hermosa vista. Turistas de diferentes nacionalidades, todos muy contentos, todos muy asombrados. Posiblemente en su nacionalidad, en su país, no se encuentran absolutamente nada de esto. Así que, les maravilla ver toda esta arquitectura maya. Ver también, sin duda, la gran reserva más grande de Guatemala, tanto de flora como de fauna. Y déjame decirte que nos ha parecido una experiencia increíble. Y por supuesto, lo terminas disfrutando si tú vas bien acompañado con tu familia, con tu novia, tu esposa, con tus amigos o con tus vecinos que hayan programado un viaje hacia este lugar. Así que, vean esas gradas, fueron las que tuvimos que subir. Literalmente estábamos subiendo y bajando gradas, subiendo y bajando gradas. Podría decirte que tal vez en conclusión nos subimos más de mil escaleras y no se diga bajamos más de mil escaleras. Ya te imaginas al otro día cómo nos levantamos bien piernudos, como que hubiéramos hecho dos, tres horas en el gym. Así que, sin duda, fue una experiencia muy, pero muy alegre. Ahí vemos al amigo Silvestre, un animalito de este lugar. Y vean, hay un lugar de maquetas que representa muy bien lo que es la civilización maya. Y hay unos pequeños letreros de lo que significa o de lo que representaba estos lugares. Ahí está nuestro amigo fiel, nunca se iba separando de nosotros. Así que, esto ha sido un viaje atical de viajes y aventuras sobre ruedas Guatemala.